Pa-pa-pa 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 Yo, good morning Me lavé el pelo anoche Me lo seque y me puse este bonet de que Para ver como amanezco Y miren como Miren como se puso el pelo Ay mi madre Bueno, bueno, no está tan horrible Agüita siempre, señores Ahora sí más oficialmente, buenos días Buenos días para mí porque son las 6.50 de la mañana No sé lo que sea por ustedes, pero bienvenidos al nuevo vlog semanal Yo soy Sol, pero si es la primera vez que le dan click a uno de mis vlogs Bienvenidos a comenzar el día conmigo desde tempranito Outfit de jean, mi amor, todo negro porque tengo cita para las uñas temprano Entonces en caso de, me voy con este mismo outfit fabuloso Ignorando la fundita del paquete de wipes de este perro que está ahí Outfit fabuloso del jean, pero me voy antes de que se me haga tarde Voy a ir hoy al jean de aquí mismo, del edificio Espero que esté vacío para poder grabar bien Porque en el otro jean siempre hay tanta gente que yo no puedo grabar bien Entonces es como no me pongo shy La música que estoy escuchando ahora mismo me está dando unos vibes Miren que sucio es el diablo, yo vine ayer a esta misma hora y estaba vacío Vengo hoy, quiero grabar, hay gente, gracias Me olvidó grabar el cardio, pero aquí estoy Al lado de mi tesis, que a lo mejor está muerto porque yo tengo desde el domingo Que no pongo un pie fuera de mi casa y hoy es jueves Desde el domingo yo no pongo un pie fuera de mi casa y hoy es jueves Y el carro hace días me mandó una notificación de que nada más tenía como 20% Ah bueno, pero tiene 20% todavía Yo creía que iba a estar muerto Entonces ahora lo voy a poner a cargar rápidamente Porque tengo cita de las uñas ahorita y yo no puedo salir con 15% Bueno, sí puedo Me da para ir y volver Pero no es lo correcto Entonces Dime, Diego Por eso me compré un carro eléctrico Porque odio ir a echar gasolina Y aparentemente también soy vaga para cargarlo Pero no estaba muerto, que es lo importante No estaba muerto, pero tiene bien poquita batería Ya bajé a los perros y caminamos como 20 minutos Me evito a mi agua, hora del café Me veo, señores, me veo como destruida Porque me puse todo el pelo como para atrás Mientras estaba entrenando Pero no estoy destruida, estoy bien Nada, me voy a hacer mi café Voy a probar unas cápsulas nuevas Tengo aquí mi orden que me llegó ayer de Nespresso Ustedes saben que aquí hablamos de todo Entonces ahora, segmento de café Estas son cápsulas de Nespresso Ahora estas son las cápsulas de 7 onzas Pero, viendo un review de esto en TikTok Porque todo sale en TikTok, mi amor Viendo un review de esto en TikTok Fue que, o sea, fue que me di cuenta que podía hacerlo De sacar un double shot con un asunto esto de 7 onzas Entonces, este sabor se llama Almond Croissant Todo el mundo dice que es buenísimo Súper bueno Entonces son como sabores de la temporada No sé qué decirles Pero las notas Déjenme buscar Déjenme buscar mi teléfono Para poder hablar con base Porque les quiero decir las notas Porque no veo que me lo dice aquí En ningún lado de la caja Porque, por ejemplo Aquí yo tengo otros sabores de temporada Este es un double shot Este se llama Forgettable Double Espresso Este tiene unas notas como Toast cereal notes Es como Dulcito Pero no dice que O sea, como les digo La nota eso se siente muy a lo lejos No es que el café es dulce por eso Pero este es un double espresso Y la intensidad del 1 al 12 es al 8 Pero este, por alguna razón No lo dice Pero yo creo que las notas de este Son como fruity Ah, miren Aquí lo dice en español este Café tostado y molido Con aroma a croissant de almendra Ayer yo me hice un iced coffee Para probarlo Y definitivamente Sí se le siente Como el saborcito a almendra Pero a mí me gusta Entonces Hoy Este lo voy a probar mañana Así que atentos En el cemento con café Este lo voy a probar Hoy Porque ayer yo lo probé con iced coffee Pero no lo he probado con café caliente Miren aquí la capsulita Ya yo las organicé Porque yo les enseñé el nuevo Pero ayer ya yo las había organizado Miren que bonita es Estas son las de la temporada O sea que esto es solamente Por esta temporada Después de diciembre Adiós, bye bye Mi colección de MOOCs Preciosas Tengo que reorganizar Todo eso ahí Así que No se fijen ¿Cuál MOOC agarro hoy? Me encanta este Yo creo que estoy obsesionada Con ese MOOC Pero déjame agarrar uno grande Porque siempre sale más De lo que yo creo El truquito de presionar dos veces Miren Azul A ver a qué huele Se le siente El olor de almendra No se puede negar la almendra Porque ayer yo como que hice El café rápido Y no le puse mucha tensión Pero wow Si no te gusta la almendra A lo mejor no te va a gustar Este sabor A mí me gusta mucho El sabor de la almendra Así que rico Tengo la leche por aquí En el frapper Calentándose Para ponerle al cafecillo Ya está hecho Vamos a ver Le iba a poner canela Porque ustedes saben Yo siempre le pongo canela Pero Para como que sea fair No lo voy a hacer Está bueno A mí me gusta ¿Por qué? Me gusta el sabor de la canela Pero yo creo que A alguien que no Diga canela Dios mío Almendras A alguien que no le gusta El sabor de almendras Espérense A alguien que no le gusta El sabor de almendras Probablemente No le va a gustar este Pero para mí está rico Me gusta Está on point Ya más relajadita Con mi cafecito En mi oficina No creo que me duche Por eso Hice esta elección de ropa Para ir para las uñas Porque las citas A las 9 y 45 Y ya van a ser las 9 Entonces Ya no vale la pena Pero el café Está deli ¿Qué tengo planeado Para hacer hoy? No pienso que grabe Porque yo trato Como de grabar La mayor cantidad De videos que puedo De lunes a miércoles Así como que no me interfiere Tanto en el blog Porque ustedes Aquí hay gente Que son un problema No les gusta Cuando uno habla De maquillaje No les gusta Cuando uno habla De libros No les gusta Cuando uno habla De café No les gusta Cuando uno organiza Entonces ¿Para qué ven el contenido? ¿Para qué ven los videos? Porque hay gente Que cuando yo hablo Mucho de maquillaje Me dice Ay pero que ya Yo veo eso en TikTok Y vengo aquí También lo voy a ver Señores Eso es lo que yo hago En base a eso Quería hacer un comentario Aquí con mi café Vamos a tirar veneno Porque hay que tirar veneno Hablar de mi hermosa biblioteca Señores Recuerdan que yo comencé Un libro la semana pasada Binding 13 Lo terminé Comencé el segundo Lo terminé O sea Yo me he devorado Como mil seis Mil cuatrocientas páginas En cinco días Porque yo lo comencé el jueves Hoy es jueves Y yo ya lo terminé Lo terminé ayer Tengo aquí el tercero Que es el que voy a comenzar En verdad los libros Son súper buenos Te mantienen Te mantienen ahí Te mantienen ahí Son buenos No quiero dar mucho spoiler Pero sí son muy buenos En verdad Los libros son largos Con cojones O sea Porque uno lo ve así Pero bueno Los otros son más grandes Son más gordos de aquí Este es el más Creo que es uno de los más finos De todo Pero miren las letritas Son comparadas con un libro De otro tipo Estas letras son chiquitas Entonces eso era como Lo que me daba miedo De agarrar esta serie Pero yo O sea Desearía que tuviera más páginas Increíble Pero cierto Muy buenos Son muy buenos En base a eso Quiero hacer un comentario Porque hay gente Que me ha comentado Ay ya no me gustan sus videos Porque habla mucho de libros Yo me quedo así Como ok Pero estos son vlogs Los vlogs son para O sea Son para hablar De lo que yo hago De lo que yo estoy haciendo De mis intereses Y de todo eso Es completamente normal Que llega un tiempo Que ya A ti no te gusta el contenido De una persona Porque a mí me ha pasado A mí me pasa Que yo veo gente Y me encantan Y de un momento a otro Como que ya su contenido Como que No era No es lo mismo Porque la gente Va cambiando Los gustos van cambiando Uno va evolucionando Y va haciendo otras cosas Va mostrando otras cosas Porque por ejemplo Hay muchas cosas De las que yo hacía Que nunca hablaba Y veo que a la gente Le interesa Por ejemplo En Instagram Cuando yo pongo cosas De libros En Instagram La gente me dice Tienes que hacer Un Instagram De libros Tú tienes que Darnos reviews Pero mucha gente A mucha gente No le gusta Pero a mucha gente Si le gusta Entonces Como yo Estoy en mi era Lectora Obscepcionado Otra vez Obviamente yo voy a hablar De libros En los blogs Así que A quien no le guste Que se hable de libros Cierre el blog Salte el cemento Pásese Que gente que le gusta Los libros Llegará Porque por eso A mí me gustan los blogs Porque simplemente Puedo ser yo Y puedo hablar De lo que yo quiera Y como mostrarme Como yo quiera No, como yo me estoy mostrando ahora Toda descajada Entonces Como que a la gente Que le interesa Se va a quedar Y si por un momento A ti no te interesa Pues Tú pasas Y llega más gente Gente va y viene Entonces no me pongan a decir Que no Porque no me gusta Lo que tú estás haciendo Porque ya el contenido No es como antes Se toman la sugerencia Pero estos son blogs Los blogs son naturales No es para yo fingir Como que Ay, voy a hacer algo Para que el blog Se vea Que yo estoy haciendo esto No, no, no Yo muestro Me muestro exactamente Como soy Exactamente lo que hago No hago nada Para fingir Ni nada Para demostrar Lo que no soy Esto es lo que yo soy Señores Yo creo que Los comenté Desde el domingo Yo no salgo de mi casa Y voy a salir hoy Voy a salir hoy Y voy a salir hoy Yo soy un homebody Señores Yo amo estar en casa O sea Si me gusta salir Pero a mi no me gusta salir sola Ese es mi problema Como que yo si Yo puedo salir sola Me voy a explicar Yo puedo salir sola Me gusta salir sola Me lo puedo disfrutar Pero me gustaría tener cosas cercas Y eso es Como que para tú llegar a un lugar Tienes que manejar mucho Si yo O sea Si yo estoy acompañada Y tengo como Como El coro De hacer las cosas Entonces si Pero como que si soy yo sola Es como Me da pereza salir Me siento cómoda en mi casa O sea Yo soy Yo siempre voy a estar cómoda en mi casa Porque en mi casa yo tengo paz Entonces No es como que Ay yo necesito salir de mi casa Yo tengo que salir Yo no puedo estar en mi casa No, no, no En mi casa yo tengo paz Yo tengo un techo Es calentita Tengo libros Tengo internet Tengo computadora Yo hago muchas cosas en mi casa Me encanta que puedo hacer Un montón de cosas en mi casa En mi casa Pero sí Así que quien no quiera Que yo hable de libros Lo siento Pero con alguien Te voy a compartir Mis sentimientos Incluso He estado tratando de buscar Un buen book club Como para unirme A un club de libros Pero yo soy Es lo que les digo Yo no tener muchas amistades Soy muy tediosa Entonces como que Muchas cosas No las hago por miedo O porque me da vergüenza Porque aunque ustedes me estén viendo Que yo hablo mucho Yo hablo mucho No estoy en confianza Pero si yo no estoy en confianza Como que No hablo Me pesan las palabras Pero sí Voy a leer Voy a comenzar este libro Actually Lo voy a comenzar Porque no lo he comenzado El otro lo terminé anoche Como a las 8 Y dije Me voy a dar un respiro No voy a leer más Voy a descansar Y hoy lo voy a comenzar Entonces ¿Qué hora es? ¿Qué tiempo tengo? Son las 9 y 3 Tengo como 20 minutos Nada más Y después me tengo que ir Para la cita de las uñas Así que Sí Es lo que hay Cheers Voy a aprovechar Para poner la cámara a cargar Éxitos En verdad Ni me reina Voy tal cual No leí nada Porque yo creía Que estaba temprano Pero la verdad No estaba temprano Estaba tarde Cuando yo me senté ahí Eran como las 9 y 10 Y yo dije Pero yo me tengo que ir Como tipo ¿Qué? Como 9 y 20 ¿Qué es lo que voy a leer? Ya nada más me puse a hablar Por teléfono Y total Que de todas maneras No encontraba mi wallet Y busco el wallet Y busco el wallet La necesitaba Porque ahí tengo la licencia Y ahí se me Agarro el tiempo Como siempre Pequeña Kindle De cartera Miren lo pequeña que es Es casi del mismo tamaño Que el teléfono Muy buena Para cuando yo voy a salir Salva vidas No hay mejor sentimiento Que un cajo limpio Y Yerobis me lo llevó A lavar hace varios días Entonces Sí Vamos rápido Que no hay tiempo Para perder Voy a hacer algo Que después de que lo hice Fue que caí en cuenta Pero la verdad Solamente era como Para agarrar un parqueo Pero yo no me di cuenta Hice Aparte de que hice Una U La hice en una calle Que era Un one way O sea Que la calle Es una sola vía ¿Verdad? Pero O sea El parqueo estaba ahí mismo No fue que yo recorrí La calle entera Pero yo no me di cuenta Que la calle Era una vía Y yo me quedé como que O sea Después de que yo Ya yo Estaba De la manera incorrecta Fue que vi el letrero Y dije Ok Pero el parqueo Estaba ahí mismo O sea Que no Era Como que el parqueo Estaba en una esquina Y yo había pasado La esquina Y quería devolverme Pero yo no sabía Que era una vía Y me parqueé Lejísimo Pero lejísimo No hay parqueo Por aquí Por ningún lado Dios mío Yo me río Pero Bueno Una calle muerta Por aquí no hay nadie Como quiera Una calle muerta De policías Pero sí Después de que cometí El delito Porque me di cuenta Ay Dios La vida Buenos días Vengo hasta Sofocada La camina Que tuve que Lejón Por aquí No hay nada Yo duré como Veinte minutos Y que No Y cometí Cometí un error Que si hubiese visto Una patrulla Por ahí Me dio un ticket Hice un agua En una calle Que era un one way Pero después Pero el parqueo Estaba ahí mismo Pero después De que ya Estaba volteada Fue que dije Ay Pero Perdí De mostrarles Mis preciosas uñas Cuando salí Del centro De uñas Pero miren Que linda Me las hice Así como rosadita Y les puse Un corazoncito Cute Ya llegué Así que A lo que me depara Oficios Quiero tratar De hacer los oficios Rápido Y cocinar rápido Así tengo tiempo Como para mí Entonces Eso es Los perros Están en el grooming Entonces Yerobi los dejó Y a mí me toca Irlos a buscar No Y el grooming Está Como a media hora De mi casa Pero nada Van a venir Bonitos Arregladitos Ay me encanta Me encanta El día del grooming Pero yo sé Como adoro Garte la bien Me encanta Garte la bien De mi casa Yo no ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Mira su bandana de Halloween! Yo no celebro Halloween, pero ¡Feliz Halloween! Parecen un osito bonito, precioso y hermoso, oliendo rico. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Miren a Ash. Ash parece como que le echan cloro cuando va al grooming. ¡Dime, negro! ¡Oh! Lo traen blanquito. Siempre vuelve blanquito. ¡Uy, Dios mío! ¡Oh! Adivina, adivinador. ¿Quién ya se duchó? ¿Se empillamó? Después de que comí, me falta terminar con la ropa, recogí toda la cocina. Yo hice hasta de comer, mi amor. Y son las 4 y 54. ¿Quién ya está empillamas? Yo. ¿Para qué? Para leer. El mejor momento del día. Yo he movido mi horario de una manera absurda, por eso me despierto tan temprano, para poder como terminar con el trabajo. O sea, me gusta que para las 3 de la tarde ya yo haya terminado con todo lo que es trabajo, grabación, edición. Bueno, la edición tal vez un poquito más, pero por ejemplo, con grabar y todo ese tipo de cosas que a las 3 de la tarde, si yo voy a grabar algo, ya yo lo haya grabado. Para aproximadamente a las 4 hacer la cena, no es que me como la cena, no es que nos comemos la cena a las 4 de la tarde, pero ya yo como que la dejo ahí, si tengo que calentarla, la caliento. Pero para que a las 5 y media o 6 ya yo haya terminado con la cocina, que esté limpia, nítida y todo. A las 6 me baño, me pongo mis pijamas y me siento a relajarme, a disfrutar la noche, porque ustedes saben que hay que dormirse temprano. Pero ya los jueves, en verdad, yo no me duermo tan temprano, ni los jueves ni los viernes, porque los viernes yo siempre me levanto un poquito más tarde para el gimnasio, entonces ya no me duermo tan temprano. Pero de lunes a miércoles, full sí, me toca dormirme temprano. Entonces nada, feliz por aquí. Tengo demasiada emoción, solamente he leído dos capítulos del libro y quiero seguir porque quiero terminarlo. O sea, estoy ya bien adentro de esa saga y quiero terminarla. Buenas tardes, es viernes. Señores, tengo un dolor de espalda, ¿verdad? Horrible. No sé por qué, pero horrible. Me desperté temprano, pero me quedé en la cama. Dieron mis bajos, pero ¿por qué me duele la espalda? Gracias. Pero creo que el dolor de espalda es por la señora que llega todos los meses. Pero nada, me voy a asear, me voy a grabar la cara, los dientes y vamos a hacer el cafecito, porque I'm excited to try the coffee today. Por probar el café, porque ayer probé una cápsula, hoy voy a probar otra, so I'm excited. Gracias, Feliz, por ser sponsor de este segmento del video. Es un momento de la skin care y ya se anda para comenzar el día, así que primero me voy a grabar los dientes. Terminado la higiene boca, me voy a grabar la carita para hacernos todo el skin care. Les voy a mostrar lo que he estado utilizando últimamente que les dije que estoy bien mínimo con lo que me pongo mi cara en el otro vlog por mis problemitas de resequedad y de alergia. Primero, lavarnos la carita bien. Me puse muy tanto mal, pero les voy a ir hablando de mis dos productos top de estos días, señores. Ustedes saben, primero vamos a empezar con esto, porque ustedes saben que es súper importante para mí, que hago videos de maquillaje, siempre me estoy desmaquillando, utilizar un buen desmaquillante. Y el take the day off de Clinique es excelente. O sea, yo utilizo esto cuando uso maquillaje y cuando no uso maquillaje, porque recuerden que el protector solar también hay que removerse, ¿no? Entonces yo cuando utilizo solamente el protector solar, utilizo bien poquito. Y cuando utilizo maquillaje un poquito más, señores, esto es súper gentle con mi piel, que reacciona a casi todos los productos. Es buenísimo, o sea, me ayuda muchísimo a la piel, me remueve el maquillaje fácil, rápido. No me reseca la piel también, que es súper importante, no me da acné. O sea, miren esta foto, de un lado a lado, de cuando yo me estaba quitando el maquillaje hace unos días. Es increíble. Este producto yo, ustedes saben que siempre les voy a recomendar el Cleansing Bumps para quitarse el maquillaje, porque siento que es como lo más gentle y lo mejor para la piel. Las toallitas desmaquillantes, cero. Ustedes saben que siempre les he dicho que no las recomiendo porque, la verdad, no son muy buenas, porque es que como que van directamente a la piel y no son nada gentle. Pero de esto, mi amor, miren, les voy a mostrar. Tú, cuando yo utilizo solamente el protector solar para removerme el protector solar, yo utilizo un poco así, me lo pongo en las manos. Entonces, miren cómo eso se derrite en las manos. Es súper suavecito, súper gentle y después me lo paso por todo el rostro y, mi amor, ya así se remueve todo. Entonces, si usted lo ha probado este producto de Clinique, haga su favor a usted y a la vida y pruebe esto, porque es excelente para remover el maquillaje. Lo siguiente y lo único que he estado utilizando, aparte de mi protector solar, es el Moisture Surge 100 Hours de Clinique. Señores, esta crema hidratante, no les puedo explicar los cambios que ha hecho en mi piel. Aquí han visto que no me he quejado de Alegria en estos últimos días. Es súper buena. Lo primero es que todos los productos de Clinique son dermatológicamente recomendados, lo cual es un sí para mi piel. Esta crema te puede mantener tu piel hidratada, aunque ustedes no lo crean, hasta 100 horas. Entonces, como yo no puedo utilizar ningún serum ni nada así por el estilo por ahora, lo único que estoy utilizando es mi cremita hidratante y mi protector solar. En la noche, simplemente mi cremita hidratante. Lo mejor es que esta crema es para todo tipo de pieles, entonces, súper sí. Miren lo fácil que yo me la aplico y lo bien hidratada que me deja la piel. Eso es de las cosas que más amo. Pero ven, que ya estoy manteniendo mi skin care al mínimo, por lo menos hasta que mi piel se sale. Después de esto, ya simplemente lo que yo hago es aplicarme mi protector solar y seguir mi día. Así que vamos a continuar con el día. Este es el de hoy. ¡Ah! Se cayó. Este es Unforgettable Double Nespresso. Bueno, Double Espresso, perdón. Está bonito. ¡Cheers! ¡Tasting time! Lo mismo de ayer, sin canerita. Sí, es bastante fuerte. Prefiero el otro. No sé si es que me falta un poquito de azúcar. Yo creo que sí le eché muy poco. Le voy a poner un poquito más de azúcar porque está fuerte as hell. Me voy a dar una segunda oportunidad. Es fuerte. Es bien fuerte. Y como que no tiene notas dulces. Entonces, como que... Está ok. Está ok. No está malo. Pero no es como que yo lo volvería a comprar. Me quedo con el otro hoy de almendra. Pero qué malo que entonces el Double Shut es el que está ok. Y el que es para una taza grande sabe mejor. Pero nada. Vamos a trabajar. Porque tengo mucha edición. Tengo documentos de la empresa que tengo que sentarme a organizar en la computadora. Tengo números de la empresa que tengo que sentarme a organizar en la computadora para mandárselo al contable. Entonces, hay trabajo. Como siempre el trabajo. Todas las mañanas siempre traen trabajo. Pero hoy es mi cita con el dermatólogo. Porque me ha ido bien en la cara. No he vuelto a tener reacciones. Creo que las cremas que he estado utilizando de verdad me han estado ayudando. Pero tengo reacciones a los protectores solares. Entonces, siento como que se me está manchando la cara. Porque no he estado utilizando suficientes productores solares. Entonces, por eso se la cita con el dermatólogo. Bueno, la dermatóloga. Para resolver. Esta es una dermatóloga nueva. No es de los que he ido antes. Porque no me han ayudado en nada. Entonces, de verdad que tengo esperanza de que me ayuden. Porque ya estoy un poco harta. Pero nada. Vámonos a la trabajación. No sé si leer un capítulo. O ponerme a editar. Voy a editar. Voy a editar. Para después ponerme a organizar todos los documentos que tengo que mandar. Y después le doy un capítulo. Hay que ser justos. Hay que trabajar primero. Hello. Ok. Yo cuando terminé de editar. Me di cuenta que eran las 12. Y me puse a hacer todo rápido. Me puse a cocinar. Me arreglé el pelo. Me bañé. Entonces, no me puse a grabar. Porque si me ponía a grabar. Ustedes saben que iba a pasar. Hello. Update. Ya fui al médico. Ya salí. No me dijeron nada. La doctora. Eso es lo que odio veces de los médicos. Aquí. Ella entró. Yo creo que duró máximo dos minutos. Pero si me mandaron a hacer exámenes de todo. Exámenes de sangre. De las alergias a la comida. Todas las comidas a vida. Y por haber. A todas las cosas. Y también tengo que hacerme otros exámenes. Que en verdad no sé cómo se llaman. Son raros. Creo que son como de la piel. Que se hacen en dos tomas. Entonces tengo que ir como dos días. Eso son dos semanas. Y me dieron como un jabón para el rostro. No me dieron más nada. Hasta como que se resuelva ver qué es lo que pasa. Porque por ejemplo ahora mismo yo no tengo nada. Yo no tengo la reacción. Pero si yo me pongo cualquier cosa. La reacción aparece. Entonces así. Pero nada. Ahora vamos a ir a buscar. Ah no. Porque también tengo unas pastillas. Entonces tengo que buscar las pastillas. El jabón. También tengo un champú que me dieron para el cuero cabelludo. En caso de que sea algo como que me esté bajando. Pero no sé. Del cuero cabelludo. Ella me explicó. Entonces tenemos que ir a la farmacia a buscar eso. Y obviamente tengo que volver. Varias veces más. Pero la doctora me dijo. We are going to figure it out. Se va a resolver. Así que esperemos que se resuelva. Pero nada. Ahora vamos a eso. Después vamos a ir a Target. Que Yerobis quiere buscar algo. Y así. Quiero ir para la casa. Mi libro está muy bueno. Quisiera ir a comer a algún sitio. Pero no sé. Yerobis no tiene hambre. Tú no tienes hambre. Tú no quieres ir para la casa. Na. Come de la comida que yo hice. Por lo menos cocine. Sí. Quiero ir para mi casa. Ven. Por eso no salimos en este vlog. Porque a Yerobis no le gusta salir. Y yo. Bueno. A mí sí me gusta salir. Pero no me gusta ser como siempre la persona que diga que quiere salir. Si nadie me quiere salir. Pues yo también me quedo. Si no puedes comer enemigo. Únete. Estamos en Target ahora. ¿Usted sabe qué significa? ¿Usted sabe qué significa? Que vamos a pasar por el pasillo de libros. Pero no le digan a Yerobis. Porque vinimos a buscar algo para él. Él no se puede enterar. No se puede venir a Target sin pasar en el pasillo de libros. Porque aquí los libros son baratísimos. Siempre. Siempre están en oferta. ¿Por qué? No lo sé. No me sé mi outfit check de hoy. Pero. A que vean rapidito. Yo viendo aquí toda la decoración de Navidad. Ni quiero pensar en la Navidad. Me encanta. Pero todavía no la quiero pensar. Todo lo de Navidad es como tan caro. Vamos que por aquí tiene que salir. Ya lo ve. Sigue por aquí. No. No es. No es. Of course we got to the book section. Y aquí Dios mío están. Este Target está bien equipado. What in the freaking world? ¿Tienen todos los libros aquí? No, falta uno. Bueno. A este Target se puede venir a comprar libros. Los tienen. Los tienen todos. Todos. Well. Estoy muy imprescindible. Por Target. Desde mi casa en pijamitas hasta me bañé. Pero voy a abrir un paquete. Ustedes saben que aquí nunca nos perdemos en el segmento de cosas innecesarias de Amazon. Que no necesitaba. Pero obviamente compré. Que a ustedes no les importa ver el unboxing. Pero yo obviamente les voy a mostrar. Así que vamos para la oficina. Dime. Brownie. Pues sabe que soy yo y me está de que ladrando. Ok. Encender la lucecita. Que Yerobis no vea esto. Parte 2. Pero esto. Es. Oh. ¿Qué pasó aquí? Esto es un Kindle nuevo que salió. Yo compré mi Kindle. Aquí lo tengo. Tengo con este Kindle. Ya un tiempo. Es el Paperwhite normal. Esto es un e-reader. Es buenísimo. Me encanta. En verdad. Me gusta muchísimo leer en Kindle. Pero. También me. O sea. Yo tengo como una relación 50 y 50. Porque amo leer en el Kindle. Siento que me desespero menos leyendo aquí. Pero también amo los libros. Entonces lo que yo hago es. Estúpido. No necesario. Yo leo de día los libros. Y en la noche. Usualmente. Si no estoy en un lugar donde tenga lámpara. Por ejemplo. En mi habitación. Si yo no estoy durmiendo. Leo en mi Kindle. Y también la llevo como para viajar. Y así. Súper cómodo. Porque es súper fácil leer aquí. Entonces salieron. Unas Kindles nuevas. Justamente hoy. Primero de noviembre. Y. Su servidora compró una. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque esta es una Kindle con color. En la historia de las Kindles. Nunca han tenido color. ¿Ven aquí cómo se ve? Esto. No tiene color. O sea. No tiene color. Check in. Porque obviamente esto es para leer. Ya este libro yo lo terminé. No sé por qué todavía está quedado ahí. Así es que son los Kindles. Y esto no tiene color. Bueno. Ya vamos al unboxing. Después de tanto. Bla bla bla. Esto salió. Literalmente hoy. Esta es. O sea. ¿Quién venía ahí? Ok. No viene nadie. Es lo mismo que esta Kindle. Pero si ustedes se fijan aquí. Todo es blanco y negro. Y por primera vez en la vida. Amazon tiró un Kindle con color. Este se llama. Kindle Color Soft. ¿Qué fue? Estoy grabando. Molde la. Molde. Molde. Él no se dio cuenta. ¿Por qué me va a decir? ¿Por qué tú compraste un Kindle? Si ya tú tienes una. Eso no es lo mismo. No se dio cuenta. No se dio. Estoy mala. Que él venía entrando justamente cuando yo dije. Esto se llama Kindle Color Soft. Ok. Esta se llama Kindle Color Soft. Es lo mismo que la otra Kindle. Yo no se los voy a negar. Pero esta. Es todo a color. Y es más rápida. Hasta lo que he visto. Porque en una Kindle normal. Es un poquito lento. Cuando uno cruza las páginas y así. En verdad. It doesn't make sense. O sea. This one works just fine. Pero esta tiene color. Su braya color. Todo a color. Entonces. No era una necesidad. ¿Ok? Era un gusto. Vamos a hacer el unboxing. Estoy emocionada. Y venía nerviosa. Duró demasiado horas en la calle. Ya quería venir a leer. Hasta el empaque. Es diferente a como usualmente vienen las Kindles. Ok. Aquí. Que es lo que tenemos. El cargador. Eso que se oye de fondo. Es el diario de vampiros sonando. Kindle Color Soft. Ok. Estoy emocionada. Aquí está. Welcome to a new work of color. Gracias. Gracias. La quiero abrir aster. Pero. No está funcionando. Ok. Oh my God. She's pretty. Ok. Es el mismo tamaño de la. De esta. De la. Pero si se siente más ligera. A pesar de que es el mismo tamaño. Se siente más ligera. Mucho más ligera. Cosa comercial para hablar con mami. Pero ya volví. Miren. Miren. Miren el ejemplo aquí. Ok. Esta. Le voy a enseñar en home. Oh no. Bueno. Sí. Miren cómo se ve aquí el home. La galería del Kindle. ¿Verdad? Este es el Kindle. Normal. Miren. La librería. En el Kindle Color Soft. Es en color. Qué cute. Ok. Nada del otro mundo. Pero también. Cuando uno como que lo bloquea. La portada. Se ve en color. Aunque casi no se nota. Porque es bien. O sea. También bajito el brillo. Pero aquí. Es el negro. Bueno. Y si yo tuviera amistades. Que le llegan. Pues. A regalar a esta. Pero creo que la voy a guardar. Por si acaso. Happy reading. Y se me quedaron los libros. Que compré la guagua de Yerob. Y no los voy a ir a buscar. Me voy a leer. Good morning. Estrellitas. Es sábado. Señores. Aparte de trabajar. Yo tengo un rato pensando. ¿Y qué voy a hacer hoy? ¿Y qué más voy a hacer hoy? ¿Y qué voy a hacer hoy? No sé qué hacer. Porque ayer. No pude ir al gimnasio. Entonces me debo un día de la semana. Que es el día de ayer. Pero. También uno no puede ser tan duro con uno mismo. Estaba pensando ir a una clase de pilates. Pero a mí. Si voy. Si voy a clases de pilates. Me gusta ir como tempranito. Y ya no puedo. Porque tengo. O sea. Tengo que sentarme en la computadora. A seguir editando. Y. Tengo que terminar. Un trabajo que tengo que mandar. O sea. De lo mismo ayer. De números y cosas. Yo estoy en eso todos los días. Adelantando un poco. Para salir de eso. Entonces la verdad. Tengo la mañana. Ocupada. Cargada con trabajo. Que no creo que haga muchas cosas. Por eso. Pero. Nada. Yo me desperté ya. Me paré rápido. Porque tenía que bajar a los perros. Me hice mi skin care. Me lavé la carita. Ya me bebí dos botellas de agua. Porque en verdad. Yo me paré hace rato. Bajé a los perros. Entonces. Y ahí como cuando me lavé los dientes. Arreglé la cama. Y todo eso. Pasó el tiempo. Y me bebí otra botella de agua. Ya yo estoy bien fuletea de agua. Temprano. Me voy a hacer mi café. Mi rico café. Voy a probar otra vez. El de almendra. Porque yo solamente lo probé. El día que lo probé. Y no lo he vuelto a probar. Entonces. Nada. Me voy a hacer mi café. Vamos para la oficina. A trabajar. Ayer. Pelé con el sueño. Para leer. Señores. Porque el libro está demasiado bonito. Y yo de verdad quería leer. Y en una. Como a las once de la noche. Porque los viernes. Yo me dejo leer. Hasta tarde. Son los únicos días. Los viernes y los sábados. Porque ya los domingos. Hay que dormirse temprano. Pero que le pasa a esta cámara. Ok. Entonces. Yo como a las once. Me dio sueño. Y dije. Ok. Voy a hacer a los ojos media hora. Y puse una alarma. Y me volví a despertar. Y ahí cuando me desperté. Me comí algo que tenía ahí. Que no me lo había comido. Pero igual. No soporté mucho. Nada más leí como cuatro o cinco capítulos. Y dije. No. Porque no estoy soportando. Así que por eso. Quiero como tratar de hacer todo lo que tengo que hacer temprano. Porque de verdad. Si quiero. Quiero. O sea. Me tiene muy intrigada el libro. Quiero adelantarlo lo más que pueda. Y mañana no voy a poder leer. Porque tengo cosas que hacer. Entonces. Será adelantar hoy. Terminé de editar. Por lo menos por ahora. Por ahí trabajar en la computadora. Lo bueno es. Que he editado bastante del blog. I'm proud. Estaba hablando ahora mismo en Instagram. En una historia. De que yo he estado siendo súper eficiente. Haciendo todo lo que hago. Por el tema de que quiero tiempo libre. Porque ustedes saben que a veces. Un ejemplo. Uno se pone a hacer algo. Pero dura mucho haciéndolo y bla, bla, bla. No. Yo he estado que si yo comienzo algo. Mi amor. Trato de terminarlo rápido. No me paro. No hago pausas. Quiero acabar. Entonces he estado así. Como súper eficiente con todo el trabajo. Lo cual es bueno. Lo cual es bueno. Pero son las 16. Y ya yo edité bastante. Creo que ya lo que me falta. Puedo terminar entre un rato esta noche. Y qué sé yo. Mañana en la mañana temprano. Porque igual yo los domingos siempre me despierto temprano. Porque siempre tengo algo que hacer. De terminarles el blog o algo. Entonces sí. Ahora. Lo que me voy a poder hacer. Porque tengo que hacer. Es la casa que hacer. Voy como a organizar toda la casa. Porque yo los sábados. Los domingos yo cocino. Pero los sábados no. Como Yerovis no trabaja mañana. Nos damos el chance de comer algo que queramos comer. Los domingos sí cocino. Porque él se lleva comida el lunes. Entonces como hoy yo no cocino. Gracias señor. Gracias papá Dios. Tengo que ir a limpiar la cocina. Porque ayer cuando yo cociné. Antes de irme para el médico. Como que yo sí fregué. Organicé todo. Pero no limpié la estufa. Y ya entonces sirviéndonos. No sé qué. Quedó como. Ustedes saben una que otra cosita. Trata es que limpiar. Entonces voy como a organizar la cocina. Para dejarla set para mañana. Tengo ropa que doblar. Y voy como a organizar toda la casa. Como hacer esas cositas de organización. Que uno tiene que hacer. Así que me voy a poner mis airpods. Porque lo que voy a hacer. Es que voy como a escuchar un podcast. Así no me entretengo. Queriendo ver el teléfono. Y voy a hacer todo eso. Pero. Primero voy a leer un capítulo del libro. Sí. Voy a leer un capítulo. Porque me lo merezco. Y ya luego entonces paso a hacer todo lo que tenga que hacer. Voy a buscar el libro. Porque hasta lo dejé aquí en la sala. Ayer cuando estaba. Organizando. Los perros en la mañana. Ellos son de dormir. Ellos se despiertan de dormir. Me da risa porque los estoy viendo a los dos acostados. Ellos están durmiendo toda la noche. Y en la mañana duermen toda la mañana. Duermen mucho. ¿Verdad? Va a unir. Va a unir. Terminé todo lo que estaba haciendo. Me duché. Me peiné. Ahora me estoy haciendo algo ahí. Arito en el rostro. Ustedes saben. Para no verme tan tétrica. Porque voy a salir. Voy a ir a un café. A un solo date. A leer. Para leer. En otro lado conocí a mi casa. Entonces. Eso es lo que voy a hacer. Hoy es sábado. Para que ustedes no me digan que siempre estoy en mi casa. Eso es lo que voy a hacer. Voy a aprovechar y voy a grabar un video. De un calendario de adviento que está chulísimo. Que me llegó hoy. Tengo varios calendarios de adviento que abrir. Entonces. That's exciting. Pero sí. No me voy a poner más nada en el rostro. Porque como estoy tratando en estos días. De no usar mucho maquillaje. O sea. No duran mucho tiempo con maquillaje. Si me pongo maquillaje. Como que. No duran muchas horas. Sino que si voy a grabar. Grabar y quitarmelo. Lo que me puse fue un poquito de corrector. Me puse un poquito de blush. Y me voy a poner más cara. Señores. A propósito. A propósito. Comenzaron las ofertas de Sephora. En el Sephora Savings event. Y yo. No sé qué comprar. O sea. Algunas cosas que sí quiero comprar. Fuera de videos. Pero fuera de los de videos. Como que estoy pensando. Qué quiero comprar. Qué quiero comprar. Qué necesito. Qué cosas necesito comprar. Un wrist talk. O lo que sea. Y como que nada me llega a la mente. Me llegó por un momento. El Dyson rosado a la cabeza. Y después yo dije. No lo necesitas. De verdad. No lo necesitas. No. Hay una plancha. Que sí necesito comprar. Porque se me dañó la mía. Y esa marca había dicho. Que me iba a regalar una. Pero nunca me regalaron. Nada. La que se me dañó. También. Yo la compré con mi dinero. Me gusta mucho. Es HGD. Creo que es la marca. La plancha. Si la dije mal. Se lo voy a dejar aquí. Escrito. Por ahí. Pero esas planchas son buenísimas. Porque son como de una sola temperatura. Entonces no dañan el pelo. Esa plancha me la recomendó mi manager en Sephora. Cuando yo trabajaba allá. Y ella tenía el pelo plateado. Y ella siempre usaba la plancha. Y yo decía. ¿Cómo? O sea. ¿Qué tú utilizas con ese pelo para no maltratarlo? Y ella me dijo. Esta plancha es excelente. Y desde entonces. Yo. Tengo dos. Porque compré una. La primera que yo compré. Era como una opción más económica. Y después compré la Platinum. Así mismo. Esperé una oferta. Y ahí la compré. Y la Platinum fue la que se me dañó. Y sigo con la opción más barata. O sea. Es la misma marca. Pero. No sé. La Platinum es mejor. Como más fancy. Lo que cuesta es. Una cuesta como 100 dólares. Más caro que la otra. Pero mi amor. Hace la diferencia el bolsillo. Entonces hasta ahora. Eso es como lo único que sí sé. Que voy a comprar. Que lo tengo ahí. Que no lo he pedido por vaga. Pero la necesito. De maquillaje. Aún no sé. Pero tengo que pensar. Tengo que pensar. Tengo que pensar. Porque esto es solamente dos veces al año. Mi amor. Aunque en diciembre. Como para el día 20 por ahí. Ellos ponen otro cupón. Secreto. Yo trabajaba en Sephora. Ellos ahora te dicen. Ay no. No va a haber más nada. Pero como que en diciembre. Te ponen otro. Dan otro cupón. Pero es de un solo uso. O sea. Tú lo usaste una vez. Y ya. Mientras tanto. Que este día ahora. Tú lo puedes usar las veces que quieras. Y siempre vas a tener. Por ejemplo. Yo tengo 20 por ciento. Porque soy Rush. Los BI tienen 15. Y el Beauty Insider normal. O sea. Si tú tienes una cuenta. Aunque tú no compres. Aunque tú no la uses. Si te creas una cuenta ahora mismo. Tienes 10 por ciento. Wow. Sephora. Tú deberías pagarme por esto. Pero quizá darle el detalle. Para que sepan el dato. Deberon de pagarme. A Clinique. No le va a gustar esto. Pero. Aquí quedará. Pero nada. Eso es lo que estoy pensando. Eh. Comprar. Quiero la base de Clinique. La voy a buscar. Hablando de Clinique. Porque. Estoy muy restringida. Como les digo. Con el maquillaje. Que puedo utilizar. O sea. En mi diario. Vamos a decir. Si voy a tener maquillaje puesto. No con el maquillaje de videos. Pero si estoy bien restringida. La doctora me dijo. Dice que brocha. Todas las brochas que tú uses. Tienen que ser disposable. O sea. Que tengo que tirarla. Dice que. Usar una brocha y botarla. Y yo me quedé así pensando. Yo nada dije. Pero yo me quedé pensando. Doctora. Con esta economía. Como yo voy a usar una brocha. Y la voy a botar. Eso es imposible. Yo la voy a lavar lo mejor que pueda. La esponja si me dijo también. Que tiene que ser disposable. Todo disposable. Y yo así. No. O sea. Así. Pero no doctora. Yo no puedo hacer eso. Lo que si mami me dijo es. Ella me dijo. Mantente. O sea. Yo siempre lo hago. Yo me mantengo lavando las brochas. No le voy a decir. A veces he usado una brocha. Una que otra brocha sucia. No se los voy a negar. Pero me voy a mantener. Que si la brocha está sucia. Ya no la vuelvo a utilizar. Pero. Botarla. Como está esta economía. No se puede estar botando brochas. Mi amor. Hell no. Pero nada. Voy a grabar el calendario de aviento. Y después nos vamos. Tengo que bajarle a los perros. Y después nos vamos. Oli oli. Desde el bello Tessi. Me puse un suetercito. Unos jeans. Porque en verdad. Tampoco es que voy a hacer nada del otro mundo. Tampoco es que voy a hacer nada del otro mundo. Pero sí. Voy a buscar. No me acuerdo el nombre. Se llama Cooperaco Café. ¿A qué hora cierra? Porque yo por dentro de mí muy bien voy. Cierra a las 7. Bueno. Nothing crazy. Ok. El tráfico es not crazy. Espero encontrar parqueo. Para variar. Que pareciera que vivo en New York City. Porque nunca hay parqueo. Encontré un parqueo lejos. Como 3 bloques. Pero por lo menos encontré un parqueo. Porque por ahí nunca hay parqueo. El problema es que esto por aquí. Hay como unos complejos. Entonces. Nunca hay parqueo. Porque hay muchos apartamentos. Pero nada. Espero no asustarme volviendo para atrás. Cuando ya esté oscuro. Porque ya casi va a estar oscuro. Y esta calle se siente como media desiertita. Muchas gracias. Gracias.